Va a Nueva York. Ahora, con tu móvil, mientras viazas, puedes conocer el número premiado en el último sorteo. Ahora, desde cualquier lugar, y sea cual sea tu operador de telefonía móvil, mientras haces la compra, puedes informarte de las finanzas, conocer los valores de la bolsa, o saber en cada momento el estado de la economía. Y mientras paseas, puedes enterarte de todo sobre el deporte. Con TerraMobile, donde tienes tu móvil, tienes Internet. TerraMobile. Internet va contigo. Ciertos joysticks cromados con cuatro funciones de disparo, ayudan a consolidar la percepción de liderazgo de un individuo dentro del grupo. ¿Te imaginas que no costará tanto ser feliz? Con Carrefour es posible. Todas las vacaciones tienen algo en común. Que se acaban. Señores, acabaron las vacaciones. Vuelve periodistas. Tenemos una bomba. Y ya nada será como antes. Tenía las manos llenas de sangre. Periodistas. Han vuelto. Hay paisajes que son pasarelas de lanas y sueños. De materias nobles como la napa. De tejidos de tacto suave y dulce, que harán el otoño más cálido y confortable. Siente las nuevas texturas con aspecto de pelo y la caricia de los flecos. Nuevos colores que sintonizan con la naturaleza. Crudos, granates, verdes. Ven a la moda de otoño. El corte inglés. Lo nuevo. Belleza. Riqueza. Progreso. Éxito. Ruido. Espacio. Fama. Poder. Seguridad. Consumo. Moda. Futuro. Automóvil. Refrí. ¿Qué? Palela. Aren't paellas yellow. Dennis. How about some curry powder in it? How about some help in the kitchen? I cook and clean and you please yourself. I cook and clean and you please. Oh, don't, don't. Hay una forma más fácil de aprender inglés. El curso Active English del País. Este domingo la primera entrega. De lunes a viernes gratis dos nuevas fichas. Y cada viernes un CD interactivo. Además, completa tu aprendizaje con la web de Active English. ¿Igualdad? Decirlo es fácil. Lo difícil es conseguirla. Tener las mismas oportunidades. Aprender lo mismo y cobrar lo mismo que mis compañeros. Ven a las Fuerzas Armadas Profesionales. Por eso, cuando todos me preguntaban por qué, yo contestaba. ¿Y por qué no? Ven. Aquí hay un mundo para ti. ¿Quieres algo nuevo? Este otoño no necesitarás más. Todo lo que quieres ver está aquí, en Telecinco, la televisión de hoy. Soy Alejandro Domínguez, la primera persona en España con tarifa plana en Internet 24 horas al día, con el teléfono y el móvil de siempre. El nuevo disco de The Cors se llama In Blue. The Cors patrocina más que coches. Descubra un mundo diferente, un mundo de acción palpitante y de imágenes sorprendentes. El tiempo de motor en Telecinco se llama Más que coches. La mejor información del momento sobre ruedas en la madrugada del sábado. Y la cita es el domingo en Valencia, con el gran premio de Cheste de Motociclismo. El sexto sentido próximamente en vídeo, en exclusiva 22 minutos de imágenes inéditas. Tendrás que verla otra vez en vídeo. Nos lo pedían a gritos. Por fin hemos descubierto lo que más les gusta a los niños. Nueva Telepizza Chips, con patatas fritas, jamón y bacon. Prueba el ingrediente estrella, patatas fritas. Telepizza, el secreto está en la masa. Cuatro años de esfuerzo. Cuatro años de apoyo. Ha llegado el momento. Cruz Campo y la afición, ahora más que nunca, con el equipo olímpico. Suerte y a por el oro. Cruz Campo, patrocinador del equipo olímpico español. Cada 5.000 años, el mal se cierne sobre la tierra. El mal engendra el mal, señor presidente. Dispararle solo le hará más fuerte. ¿Me está usted diciendo, padre, que nada puede detenerlo? Solo hay una cosa. Ha sido elegido para una misión de vital importancia. Persona, hola. ¿Qué misión? Debemos salvar al mundo. Mandamos a alguien para negociar. Bruce Willis. ¿Alguien más quiere negociar? El quinto elemento. Agárrate. El lunes a las 10 de la noche, estreno en Cine de Acción. Cada vez que utilizas tu Visa Repsol, te ahorras un 2% en Repsol, Camsa y Petronor. Es decir, hasta 3 pesetas por litro de carburante. Visa Repsol. ¿Hasta cuándo aguantarás sin ella? Ciertas cosas pasan solo en verano. Ahora tienes un Fiat Brava Sole y también un Marea Sole con 500.000 pesetas de descuento. No te pierdas lo mejor del verano. Es una acción especial de la red de concesionarios Fiat. LactoBeat patrocina Cine 5 Estrellas. LactoBeat patrocina Cine 5 Estrellas. LactoBeat patrocina Cine 5 Estrellas.